Listo. Entonces, ustedes me dicen, ¿podemos iniciar? Sí, por favor. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues entonces damos la bienvenida con mucho gusto. Sean bienvenidos todos ustedes a nombre del CONCE a esta cordial conferencia que tendremos esta mañana sobre el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o el USMCA por sus siglas en inglés. Y ahora tengo el gusto de dar la palabra al maestro Antar Mendoza, presidente de CONCE Sur. Bienvenido. Muchísimas gracias. Señoras y señores, en su libro de animales a dioses Yuval Noah Harari, define el orden imaginado como la única manera en que un gran número de seres humanos pueden cooperar de forma efectiva y lograr una mejor sociedad. Por ello, el orden imaginado solo puede mantenerse si hay grandes segmentos de la población mundial que creen realmente en él. Y en Norteamérica, así lo estamos haciendo. Si pudieran subir el volumen, por favor. El autor sostiene que fuera de la imaginación de los seres humanos, no hay naciones, no hay dinero, no hay derechos humanos, no hay leyes, no hay justicia y yo agregaría comercio internacional y mucho menos acuerdos internacionales. Por ello, celebro que el día de hoy estamos reunidos a través del uso de la tecnología para atender esta importante conferencia magistral, denominada Potenciando la Región de Norteamérica con el TECMEC, al tiempo que como humanidad estamos enfrentando la pandemia del COVID-19 con sus terribles impactos en términos de vida humana y devastadores impactos económicos alrededor del mundo. El TECMEC, con su entrada a partir del primero de julio de este año, nos permitió en Norteamérica reimaginar y acordar un marco para que con la aplicación, la participación activa de todos nosotros, sigamos consolidando a Norteamérica como una potencia comercial en la geopolítica actual. Agradezco enormemente a nuestros panelistas, al maestro Ken Smith Ramos, a quien admiro profundamente, al licenciado Fernando Ruiz, nuestro director nacional de COMCE, al maestro Fausto López, vicepresidente de COMCE Sur, por compartir con nosotros generosamente sus conocimientos y experiencias en la materia. Don Valentín, con eventos como este, los COMCE regionales y estatales, activos a lo largo y ancho del país, damos seguimiento puntual a sus instrucciones de trabajar todos juntos a nivel nacional, bajo su liderazgo inspirador, aprendiendo de usted y de su enorme amor por México. Como mexicanos, señores, para mí un ejemplo a seguir. Señora Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Puebla, Olivia Salomón, agradezco mucho su liderazgo y el apoyo que en Puebla nos brinda a todos los directivos de empresas y empresarios para poder hacer de nuestra amada Puebla un gran lugar de trabajo y esfuerzo conjunto. Estimada licenciada Alejandra Sánchez Apodaca, subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Puebla, agradezco mucho todo el trabajo que, con su amable coordinación, estamos haciendo en Puebla en materia de comercio exterior. Estimados presidentes y empresarios de los COMCE regionales y estatales, señoras y señores, sean todos bienvenidos. En el COMCE, que es el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, llevamos al mundo lo mejor de México y traemos a México lo mejor del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Santar. Ahora doy la palabra a la Secretaria de Economía de Puebla, Olivia Salomón. Adelante. Don Valentín Díez Morodo, los saludo con todo respeto, presidente del COMCE nacional. ¡Qué gusto! En el fin, es jefe de la negociación técnica del TNCAN. Fernando Ruiz Huarte, director del COMCE nacional. Agradezco, además, la anfitrionía de Antar Mendoza y de Fausto López Aguilar, presidente y vicepresidente del COMCE sur, así como a Verónica Bravo. Amigas y amigos empresarios que nos acompañan en este encuentro, no nos deleitemos en el valle de la desesperación. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del mundo, yo todavía tengo un sueño. Parafraseo estas palabras de Martin Luther King en su mensaje del 28 de agosto de 1963, donde señaló que en los momentos en los que se redactó la Constitución y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, se firmaba la promesa de que todos los hombres tenían garantizados los derechos de vida y búsqueda de la felicidad. Hoy, este anhelo sigue siendo una realidad. En este escenario, en el momento en el momento en el momento de la pandemia del 2019, seguimos en la lucha por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El libre comercio, la negociación, tres elementos que se llaman a la vista, en un escenario donde se continúa la integración entre naciones, donde la geopolítica manda el mensaje que solamente en comunidad lograremos regiones poderosas. Un primer paso lo representa el renovado Tratado de Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Sin duda, un acuerdo histórico que involucra políticas en materia laboral, contenido regional, propiedad industrial y tecnología, desarrollo de mis pymes y el reconocimiento de que la atracción de inversiones al área no se dará por sí misma, sino a través del trabajo tanto de los gobiernos como de los factores de la producción. El COVID-19 está empujando a diversas regiones a una eventual crisis política donde temas como la seguridad y la migración representan eventuales amenazas y donde la pobreza y la desigualdad son detonantes. Estas últimas se han agudizado de marzo a la fecha por causas de la pandemia. Por eso, el trabajo de cara a potenciar la región con el nuevo TEMEC debe ser más intenso que el que se vislumbró durante sus más de dos años de negociación. El TEMEC debe ser herramienta medio y fin en la construcción del nuevo milenio, en medio de otros escenarios como el cambio climático que eventualmente repercutirán en la calidad de vida de la población. Pero no se trata de quedarnos en el valle de la desesperación, sino aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para el desarrollo, para construir polos de desarrollo, bienestar, paz y progreso. Pueden recomendarles que en Puebla suma una inversión histórica de 5.381 millones de dólares desde Estados Unidos y Canadá. De ese monto, en el periodo de agosto de 2019 a marzo del 2020, la inversión extranjera directa de Canadá y Estados Unidos radicada en Puebla es de 251 millones de dólares. Casi 5% del monto histórico de inversión de los países de Norteamérica en Puebla se ha radicado en la administración del gobernador Miguel Barbosa en los pocos meses de agosto a marzo. Esto es muestra que desde Puebla trabajamos para construir una entidad con mayor seguridad pública, justicia y estado negativo, recuperación del campo poblano, desarrollo económico para todas y todos, disminución de las desigualdades y gobierno democrático, innovador y transparente, que hagan de Puebla el destino de los negocios de México y la región del Tempo. Gracias por sumarse en este esfuerzo. Mantengamos y hagamos realidad nuestros sueños. Sí es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Inmensas palabras. Ahora doy el espacio para que el presidente de Comce Nacional, don Valentín Díaz Morodo, nos dirija su mensaje. Bienvenido, don Valentín Díaz Morodo. Muy buenos días a todos. Desde luego, es un honor y una gran oportunidad participar con todos ustedes y después de haber visto a los diferentes asistentes que ya se han presentado, es un motivo de verdad de satisfacción para el Comce saber el equipo con el que contamos, no solamente el caso muy concreto de Puebla, sino de toda esa región también representada el día de hoy. El solo hecho de que participemos con un evento que día potenciando la región de Norteamérica con la puesta en marcha del T-MEC, pues ya en sí, el título en sí nos motiva. Y por lo mismo, yo sí quisiera agradecer a todos los miembros y representantes del Comcesur, empresarios, participantes, señoras, señores, amigos, todos. Muy brevemente, nada más, les voy a dar una introducción, ya que veo que hay unos paneles muy, muy interesantes que con mucho gusto vamos a escuchar y tratar de compartir. Es para mí un placer acudir ante ustedes el día de hoy en este gran evento organizado por Comcesur, donde un distinguido panel de expertos nos informarán acerca de las oportunidades y los retos que representa la entrada en vigor del T-MEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Este acuerdo entró en vigor el pasado 1 de julio, culminando así el proceso de actualización del Telecán que se inició en agosto de 2017. A lo largo de esta negociación, México tuvo que remar contra la corriente, ya que a diferencia de cuando fue negociado el Telecán hace más de 27 años, Estados Unidos llegó a la mesa con la premisa de que el Telecán había afectado profundamente la economía estadounidense. Pero debemos entender que el T-MEC no solo mantiene lo que ya teníamos bajo el Telecán, sino que lo moderniza. A través del T-MEC, México logró introducir 12 nuevos capítulos que incluye disciplinas que son esenciales para el funcionamiento de la economía global y que en algunos casos no existían cuando el Telecán entró en vigor, como por ejemplo el comercio digital, buenas prácticas regulatorias, empresas comerciales del Estado y muchas otras más que hay que destacar y que va a ser un gran apoyo para el desarrollo de T-MEC. América del Norte está pasando por una aguda crisis económica y justamente por ello es tan importante que el T-MEC esté entrando en vigor en este momento, ya que este acuerdo brindará certeza y seguridad jurídica a los exportadores y productores de México al garantizar un régimen de libre comercio a largo plazo de nuestra región. La terrible pandemia del COVID-19 y los estragos que ha ocasionado en prácticamente todas las economías del mundo han agudizado las tendencias proteccionistas a nivel mundial y a uno de los principales logros del T-MEC es que América del Norte está enviándole una señal muy clara a la comunidad internacional de que México, Canadá y Estados Unidos están comprometidos con el libre comercio. Para concluir, quiero decirles que por todo lo descrito ahora dependerá no solamente de los gobiernos sino de todos nosotros como empresarios y ciudadanos de América del Norte el que sepamos aprovechar las grandes oportunidades de comercio e inversión que nos brindará el T-MEC. Muchas gracias a todos y que sea una reunión exitosa. Hasta luego. Muchas gracias don Valentín por sus palabras y ahora para continuar me permito presentar a Fausto López Aguilar quien es el moderador de los panelistas esta mañana pero antes daré algunos puntos destacados de su trayectoria que ha sido difícil resumir ya que es muy destacada. Fausto tiene un diploma en economía por la Universidad de las Américas de Puebla una maestría en dirección y negocios internacionales por la UPAEP así como también en estos programas de comercio internacional y negocios por el IPADE el Astrid Management College por la Escuela de Negocios de Harvard entre otros. En 1994 se incorporó a la empresa BMW teniendo como responsabilidad el desarrollo de la estrategia de exportación y el cumplimiento de diversos acuerdos comerciales firmados por México. Incluso formó parte del equipo de negociación en algunos de ellos. Como gerente de tratados internacionales de BMW le fue conferida la responsabilidad de certificar a la planta de Puebla para el proyecto o para el programa CityPath conocido también como OEA logrando la validación por el gobierno de Estados Unidos por ocho años consecutivos. Obtuvo también la certificación para este mismo programa para la planta de Silao, Guanajuato y para la de Chattanooga en Tennessee obteniendo el otorgamiento de las mejores prácticas como empresas seguras. En el ámbito académico también cuenta con destacadas responsabilidades siendo profesor del TEC de Monterrey Campus Puebla del IPN de la Ibero de la NAWAC entre otras así como también es consejero de destacados organismos como la mía en Puebla. Entonces ahora le doy la bienvenida Fausto López adelante. Gracias. Les agradezco la invitación realmente es un honor el poder moderar esta mesa con dos personalidades que además de ser mis amigos entrañables de muchos años les profeso una gran admiración y respeto. Y bueno es un momento muy importante porque como ustedes saben a partir del 1 de julio comenzamos ya una nueva era en el comercio internacional de México a través de la entrada en vigor de este nuevo acuerdo que es el TEMEC o USMCA. Y bueno haciendo un poco de retrospectiva y recordando muchas anécdotas que tenemos Ken y un servidor en las mesas de negociación que tuvimos allá en Washington en Canadá y en la Ciudad de México pues realmente desde un inicio como ustedes saben a partir de que el presidente Trump anuncia su deseo de renegociar el Telecán mencionando que era un acuerdo que era el peor negociado en la historia de la humanidad y que era el culpable de todos los problemas de Estados Unidos pues desde el momento que anuncia eso en su campaña se prende un foco rojo para México en cuanto a nuestra industria en cuanto al gobierno mexicano para poder evaluar los efectos que podría tener esta primera amenaza y bueno ahí lo que tuvimos que hacer es hacer un esquema sobre los posibles variables que iban a ser afectados en esta situación sobre todo por el tema de las inversiones en México el tema arancelario el tema laboral el tema migratorio el tema de las cadenas de suministro pero el problema que veíamos más fuerte en ese momento era qué es lo que el señor quería renegociar qué es lo que quería revisar y lo primero que hace es salirse del TPP cuando Estados Unidos ya había estado años negociando junto con nosotros Vietnam Australia Nueva Zelanda el CPTPP con eso nos dimos cuenta que las amenazas serán cumplidas y después viene una guerra de tweets que también hizo estragos en un inicio en México y después viene ya el inicio de la negociación la cual pues tuvo muchas altas y bajas en cuanto a diferentes eventos que ocurrieron lo más importante considero de esta negociación fue siempre la cercanía que tuvo el gobierno mexicano con la industria del sector privado siempre hicimos causa común hicimos estrategia desde un inicio y se formaron los cuartos de junto en donde yo tuve la oportunidad de estar en el tema automotriz realmente la estrategia que tuvimos que llevar fue muy fuerte y tuvimos que enfrentarnos con muchos problemas en cuanto a lo que fueron las llamadas píldoras envenenadas que básicamente eran los break deals que nos fueron sacando en los meses que llevamos la negociación especialmente comenzando ahí por mayo junio que fue cuando empezaron a tener los problemas más fuertes como miembro del Comcesur y con el gran honor que tengo de trabajar y colaborar junto con con el maestro Antar y además ser miembro de Volkswagen de México en el tema de libre comercio pues creo que esta es una oportunidad muy buena y sobre todo excelente para poder escuchar estas dos personalidades que tienen muchísima experiencia y que seguramente nos van a dar muchísimo muchísimo feedback en cuanto a lo que se viene ahora ya estamos iniciando un tratado ya estamos cumpliendo con las reglas de origen que han sido más exigentes y creo que en el momento que viene tenemos que estar muy preparados para enfrentar también los retos que nos trae este nuevo acuerdo sin más voy a empezar a dar una referencia de Ken de Ken Smith actualmente Ken es socio de Agon él es ahora un asesor experto en temas de libre comercio se enfoca mucho a apoyar a clientes que necesitan elaborar estrategias y no solamente en el TEMEC también en estrategias en la red de libre comercio mexicana como es el TPP el Telecuem el AC55 etcétera en su en su carrera Ken ha tenido mucha trayectoria bastante interesante y larga en el gobierno mexicano mucho enfocado a negociaciones internacionales ha sido parte integral de equipos de negociación también estuvo en el Telecán que eso era muy importante el background que Ken nos dio en las negociaciones al ser nuestro jefe de negociación Ken siempre tuvo la responsabilidad de la implementación de la estrategia y la estrategia yo las puedo decir como miembro del cuarto de junto fue excelente y siempre enfocada a un beneficio mutuo es un experto en reglas de origen porque también entró a todas las mesas de negociación reglas de origen negoció también cartas paralelas que son aquellas cartas que son compromisos que hicieron los gobiernos en el marco del TEMEC y bueno realmente como representante en la Secretaría de Economía también laboró en la Embajada de México en Washington estuvo ahí del 2013 al 2017 y ahí defendió mucho nuestros intereses eso fue un gran apoyo el tenerlo ahí porque eran los ojos y los oídos de nosotros en el gobierno norteamericano y además un enlace de la Secretaría de Economía con nosotros sin más le voy a dar la palabra a mi amigo Ken y estoy seguro que vamos a hacer una muy 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 buena charla y les pido por favor que cualquier comentario o cualquier duda lo veamos al final cuando termine Ken y cuando termine Fernando adelante Ken bienvenido muchas gracias muchísimas gracias Fausto por tus amables palabras es de verdad un gran placer estar con todos ustedes el día de hoy en este panel con tan distinguidos amigos y compañeros de batalla Fernando Ruiz Huarte por supuesto Fausto todos los años peleando hombro con hombro en cuarto de junto muchísimas gracias a don Valentín Díez Morodo presidente de Comce Nacional por la invitación el día de hoy así como a la Secretaría de Economía del Estado de Puebla licenciado Olivia Salomón al maestro Antar Mendoza por supuesto presidente de Comce Sur que siempre apoyó a las negociaciones de manera puntual y constante y muchas gracias por la invitación así como a la licenciada Verónica Bravo directora para Norteamérica de Comce Nacional me complace estar con ustedes para poder dialogar el día de hoy acerca de las oportunidades que ofrece el T-MEC también acerca de los retos y un poco ver hacia el futuro donde nos encontramos cuáles pueden ser los sectores que más se pueden beneficiar del tratado enfocándonos sobre todo también en la coyuntura que estamos viviendo hoy en día tengo una presentación que me voy a permitir compartir la pantalla en este momento ¿pueden verla? Sí Perfecto Muy bien entonces a mí me parece muy importante que cuando hablamos de los resultados del T-MEC dónde estamos y hacia dónde vamos es importante hacer este recuento que ya hizo Fausto entonces no voy a entrar en demasiado detalle sobre cómo llegamos al punto de poder concluir esta negociación tan compleja ya hablaba Fausto y también don Valentín sobre la postura que tomó Estados Unidos al inicio de la negociación diferente de la de hace 25 años en términos de hablar de una necesidad de resarcir un daño a la economía estadounidense en cambio México y Canadá llegaban a la mesa de negociación con la premisa de que había que construir sobre 25 años de libre comercio exitoso y esto que tienen en pantalla nos muestra las principales prioridades los cuatro pilares que México persiguió en esta negociación el primero fue a fortalecer la competitividad regional es decir no tener retroceso en el comercio no caer en el comercio administrado en los cupos en nuevas barreras técnicas el segundo por supuesto era modernizar el acuerdo como ya se señaló es decir actualizar nuestro tratado hacerlo nuevamente el acuerdo más relevante y más moderno en el mundo como lo fue en su momento el Telecán en 1994 y en ese sentido insertar disciplinas que son esenciales para la economía hoy en día un pilar fundamental también era hacer del comercio un instrumento más responsable e incluyente y entonces incluir una serie de medidas de corte social que no se tomaban en cuenta de la misma manera hace 30 años cuando se negociaban tratados de libre comercio pero que resultan fundamentales para el funcionamiento de la economía de Norteamérica y a nivel mundial también son de gran relevancia y por último pero al igual de importante que los primeros tres pilares era establecer una certidumbre para el comercio y la inversión es decir un terreno parejo con reglas transparentes con libre competencia y sobre todo manteniendo y fortaleciendo los mecanismos de solución de controversias del tratado cómo llegamos a donde llegamos qué es lo que logramos yo lo divido en tres categorías principalmente en efecto como mencionaba don Valentín logramos insertar 12 capítulos que modernizan el tratado es decir en disciplinas que no existían antes en el tratado que fueron evolucionando a lo largo del tiempo en los últimos 25 años que no existían en el caso como el comercio digital cuando se negoció el telecam pero que son hoy en día aspectos clave del funcionamiento de la economía global también establecimos medidas por ejemplo para reconocer las modificaciones importantes el avance tecnológico en tecnologías de la información y comprometernos los tres países de América del Norte establecer un régimen de libre competencia en telecomunicaciones que tiene un impacto directo en la competitividad también hay medidas para combatir la corrupción esto lo impulsó el cuarto de junto el sector privado mexicano con el objeto de apuntalar los esfuerzos que estamos haciendo a nivel nacional en esta materia hay un grupo de competitividad que establece un paraguas a través del cual se pueden establecer medidas de cooperación en materia bilateral tanto entre gobiernos y como alianzas público-privadas y muy importante es señalar un capítulo de pymes para ayudar a las pymes a entender lo que se establece en el tratado ayudarlos a generar oferta exportable y a internacionalizarse y aprovechar los tratados de libre comercio que tiene México en vivo esta no es una lista exhaustiva hablaba yo ya de 12 capítulos nuevos pero nos da una idea de cómo logramos modernizar el tratado en paralelo a estos avances digamos en los capítulos de modernización logramos llegar a acuerdos en los temas más difíciles pongo tres categorías aquí y voy a elaborar un poco sobre reglas de origen en un minuto pero es muy importante entender que a pesar de la oposición que tenía Estados Unidos a mantener los mecanismos de controversias porque en opinión de Estados Unidos con el argumento de America First o América Primero argumentaban que los paneles extraterritoriales imparciales pero que no se llevaban a cabo bajo el control de Estados Unidos atentaban en contra de la soberanía de Estados Unidos lo cual era falso en todos los sentidos pero esa era la postura de Estados Unidos y querían eliminarlo logramos a través de la negociación entre gobiernos pero también el gran empuje del sector privado mexicano trabajando con sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá logramos mantener los mecanismos de solución de disputas y eso es fundamental también quitamos de la mesa un elemento de control político excesivo que buscaba el presidente Trump a través de una cláusula de extinción con mecanismos de muerte súbita que establecían que a los cinco años del nuevo tratado a menos de que hubiera un acuerdo explícito entre los tres jefes de Estado de Norteamérica el tratado concluiría se acabaría y eso le hubiera introducido un alto grado de incertidumbre al tratado y a las operaciones de los exportadores y productores eso lo cambiamos por un mecanismo que establece una revisión periódica cada seis años del tratado para ver cómo se está implementando e inclusive analizar qué temas se pueden renegociar o añadir al tratado lo cual le va a dar una vida propia al tratado y va a permitir que la sociedad civil de los tres países estén aportando insumos constantemente para la mejoría del acuerdo y por supuesto uno de los temas más difíciles y que es muy importante para el estado de Puebla el tema automotriz donde enfocaba las baterías de Estados Unidos para tratar de cambiar las reglas de origen y en ese sentido forzar mayor inversión en Estados Unidos se batalló en esta negociación fue uno de los aspectos más difíciles y por supuesto el que se resolvió hasta el último día de la negociación porque lo que le explicábamos a Estados Unidos es que al establecer requisitos demasiado onerosos como un 90% de contenido regional o que el 50% del contenido tuviera que ser de Estados Unidos o tratar de imponer los salarios en el sector automotriz en México lo único que iban a generar era una desinversión del sector automotriz en Norteamérica es decir a los únicos que íbamos a acabar beneficiando eran a Asia o a los países europeos o de otras regiones productoras de vehículos voy a entrar en detalles cuando hablemos en un segundo del tema de reglas de origen del sector automotriz el tercer gran rubro aquí que es muy importante en cualquier tratado en cualquier negociación es tan importante ver qué quedó en el tratado como lo que no quedó es decir el haber logrado la eliminación de propuestas que buscaban restringir las exportaciones de México en sus sectores tradicionalmente exitosos al interior del telecán es decir en el sector automotriz textil agropecuario buscando medidas relacionadas con el déficit es decir dependiendo del nivel del déficit Estados Unidos buscaba la posibilidad de imponer medidas proteccionistas es decir obstaculizar las exportaciones de México todo eso lo quitamos de la mesa no hay un capítulo de metas de reducción del déficit comercial y logramos eliminar de la mesa medidas como estacionalidad agrícola que hubiera restringido la posibilidad de nuestros productos frescos de seguir entrando a Estados Unidos en materia del sector textil y también acceso en compras de gobierno entonces todo eso lo logramos eliminar y entonces nos da un tratado balanceado que respete el libre comercio moderniza el acuerdo y mantiene las estructuras de transparencia y certeza jurídica ahora quisiera pasar un par de minutos discutiendo el sector automotriz porque fue un aspecto toral de la negociación sabíamos por las posturas que había tomado Estados Unidos que no habría acuerdo no habría T-MEC si no llegábamos a un acuerdo con Estados Unidos en materia del sector automotriz entonces aquí lo que muestro en esta lámina son los principales elementos que muchos de ustedes conocen muy bien que es un incremento en el valor de contenido regional pasa de 62.5% a 75% con reglas en particular para autopartes esenciales y se genera una serie de canastas de autopartes esenciales principales y complementarias que tienen un trato específico en términos de su valor de contenido un nuevo requisito sobre la utilización de acero y aluminio que 70% de las compras de las armadoras tienen que ser de la región y un valor de contenido laboral donde se establece el porcentaje del vehículo que debe venir de regiones que pagan más de 16 dólares la hora este cuadro resume algunos de los elementos que acabo de mencionar muy importante entender cuáles son las autopartes esenciales aquí vienen listadas las reglas sobre acero y aluminio el valor de contenido regional y el valor de contenido laboral es muy importante entender que hay que leer el T-MEC de la mano con las reglamentaciones uniformes que se salieron hace más o menos un mes y que se siguieron negociando una vez que ya había inclusive sido ratificado en los tres congresos en el poder legislativo de los tres países se siguió trabajando a nivel técnico en las reglamentaciones uniformes que son las reglas específicas la guía de cumplimiento para las empresas de cómo implementar estas reglas fue una negociación balanceada porque a pesar de que se incrementa el valor de contenido regional se abre la posibilidad de que haya más contenido nacional para México es decir en el sector de autopartes pueda participar más en el valor de los vehículos de la región y esto es algo positivo para nuestro país y también se establece una serie de medidas que protegen a México en contra de medidas arbitrarias de Estados Unidos para restringir el comercio automotriz si fueran establecer una medida de seguridad nacional en contra del sector automotriz México y Canadá quedan excluidos así mismo si Estados Unidos busca incrementar esos aranceles que están comprometidos en la OMC es decir violaron unilateralmente su compromiso en la OMC y subir el arancel de nación más favorecida por ejemplo en vehículos ligeros que hoy en día está en 2.5% a México y a Canadá se le tiene que respetar ese arancel es decir para nosotros nos crea una especie de seguro una cobertura y una especie de oasis en donde México y Canadá por supuesto se vuelven más atractivos a la inversión extranjera en el sector automotriz como voy a mencionar en unos minutos hay un aspecto fundamental que atañe al sector automotriz pero que tiene un impacto horizontal porque puede llegar a afectar a todos los sectores productivos en México y hay que entender que como parte de este esfuerzo para hacer del tratado un instrumento más incluyente y responsable se fortalecieron los mecanismos para la defensa de los derechos de los trabajadores también en materia de conservación ambiental y esto se hizo trayéndonos los que eran acuerdos paralelos del TLCAN en materia laboral y ambiental y incorporarlos como un aspecto central como capítulos independientes dentro del propio tratado y sujeto a los mismos mecanismos de solución de controversias entonces ¿qué significa esto? que las nuevas disciplinas por ejemplo en materia laboral que ven ustedes en la pantalla ahora tienen dientes están sujetos a solución de controversias se añadieron nuevas protecciones en materia de trabajadores migrantes combatir por supuesto el trabajo forzoso e infantil la discriminación de género y la violencia en el trabajo pero también se añade un apartado muy importante sobre democracia sindical que era una asignatura pendiente en nuestro país y que establece reglas claras sobre el grado de transparencia que tienen que tener los contratos colectivos de trabajo la elección de los líderes sindicales y el cuidado que tienen que tener las empresas al nivel de planta de asegurar que se promueva la democracia sindical y todo esto está sujeto a solución de controversias entonces es muy importante que las empresas hagan auditorías internas que trabajen en identificar claramente si están listas para cumplir con todos estos compromisos y no exponerse al riesgo que voy a mencionar yo también en unas láminas más adelante no podemos hablar de la importancia del T-MEC y los logros que ya vimos en términos de cómo facilitan el comercio cómo mantienen el libre comercio en la región e introducen nuevos capítulos para modernizar el tratado y fortalecer la competitividad de la región sin darnos cuenta cuál es el entorno en el que vivimos hoy en día es un hecho como se decía al principio de esta sesión que México está pasando por probablemente lo que es la peor crisis en los últimos 100 años al igual que América del Norte ese es el contexto en el que estamos y eso ha agudizado las presiones proteccionistas en diversas partes del mundo incluyendo Estados Unidos aquí lo que ven en pantalla son declaraciones del asesor del presidente Trump Peter Navarro con un corte proteccionista en donde señala que la lección del COVID es que Estados Unidos no puede depender de cadenas globales debe tratar de ser autosuficiente sabemos que eso es imposible desde el punto de vista económico pero es una postura peligrosa y que está permeando en Estados Unidos por otro lado uno de los autores del T-MEC Robert Lighthizer el representante comercial de Estados Unidos señala que lo que nos enseña el COVID es que la era de offshoring de empleo estadounidense está terminando es decir las empresas estadounidenses ya no deben de irse a otros países ahora por todo esto es muy importante que entre en vigor el T-MEC en este momento porque establece un ancla una garantía de libre comercio a largo plazo en nuestra región que dificulta que Estados Unidos pueda tomar decisiones unilaterales de impedir el acceso a nuestros productos a su país porque el costo es muy alto teniendo ya el T-MEC en vigor resulta muy costoso tomar decisiones unilaterales de corte proteccionista porque inmediatamente eso se traduce en represalias y en el cierre del acceso de los productos estadounidenses tanto a México como a Canadá pero hay un aspecto sutil de diplomacia y política que debe perseguir México que es al mismo tiempo que se garantice la implementación del T-MEC asegurar que se trabaje con Estados Unidos para convencer al gobierno estadounidense que invertir en México no es offshoring es near-shoring es decir México pertenece a este perímetro de producción norteamericano donde si los tres países producimos de manera conjunta vamos a incrementar el valor de nuestras exportaciones su competitividad y en ese sentido competir con éxito con otras regiones y así convenciendo Estados Unidos podemos aprovechar otro fenómeno que estamos viendo derivado de la crisis económica y de la pandemia que es que las empresas al tomar sus decisiones de dónde localizarse ya están tomando en cuenta algo que no existía en su mente hace 6-7 meses es decir el costo de tener las cadenas de valor y de suministro lejos de casa porque de un día para otro por una pandemia o un rebrote del COVID se puede paralizar el aparato productivo entonces empieza a haber una tendencia de acercar las cadenas de proveeduría nuevamente a casa es decir a América del Norte y eso significa que empresas de otras regiones del mundo van a tener un incentivo para aprovechar el mercado norteamericano de establecerse en Norteamérica y en ese sentido México sigue siendo el país más atractivo de los tres para establecer operaciones productivas y eso es lo que México tiene que tratar de aprovechar y es una gran oportunidad ahora elaboremos un poco ya en los detalles sobre qué sectores se pueden beneficiar y yo establezco aquí tres o cuatro grandes rutas ya hablábamos de los factores fundamentales de los cambios que estamos viendo en la economía mundial por un lado más proteccionismo por otro lado la nueva normalidad o esta situación también de near shoring que México debe aprovechar y también el hecho de que dentro del T-MEC en diversos rubros las reglas de origen se hacen más estrictas lo cual significa para otras regiones que para aprovechar por ejemplo el caso del sector automotriz para aprovechar el sector automotriz en Norteamérica va a ser necesario invertir en Norteamérica ya no va a ser tan fácil nada más exportar tus productos de Asia o de Europa e incorporarlos en los vehículos norteamericanos porque ya no va a ser tan fácil que productos de terceros países cumplan con la regla de origen entonces ¿qué es lo que vemos? vemos que sectores que ya eran fuertes como el sector automotriz agroespacial maquinaria y equipo van a seguir creciendo va a haber la oportunidad de que sigan creciendo por supuesto tenemos que hacer las cosas correctas en el punto de vista de México de atraer la inversión extranjera de generar un ambiente positivo para la inversión y los negocios en México también voy a hablar de eso pero estos sectores que ya eran fuertes tienen la posibilidad de seguir creciendo de manera importante hay un segundo rubro muy importante que le llamaremos nuevos sectores o alta tecnología en donde la crisis del COVID nos demostró la importancia de tener flujos digamos expeditos y en cantidades suficientes de inventario para equipo médico tanto equipo médico de protección personal para los trabajadores de la salud y los ciudadanos como equipo de precisión equipo de medición equipo de diagnóstico para cirugía telemedicina etcétera y ahí es donde México que ya tiene una plataforma incipiente en ese sentido puede crecer de manera muy importante y atraer inversión también en el sector farmacéutico hay una verdadera carrera armamentista por así llamarle en términos de qué país va a llegar primero a conseguir la vacuna o las vacunas para futuras pandemias y eso hace que va a haber una investigación mayor en cómo encontrar soluciones de punto de vista de la biotecnología médica y ahí México está bien posicionado sobre todo por las modificaciones en el T-MEC por ejemplo en materia de propiedad intelectual donde se fortalecen las protecciones para las empresas innovadoras y ahí es donde México puede atraer mayor inversión al sector se estima que se podría duplicar la inversión en investigación clínica en México de 300 millones de dólares a 600 millones de dólares en menos de 5 años y otro rubro muy importante es la economía digital es decir lo que hemos visto en los últimos 10-15 años es impresionante en el sentido del crecimiento de lo que viene siendo el comercio electrónico las oportunidades en ese sentido de democratizar la economía porque micro y pequeños empresarios a través del comercio digital pueden tener acceso a millones de consumidores potenciales a nivel mundial y no solo el hecho de facilitar las reglas de comercio digital son importantes como lo hicimos en el T-MEC sino hay que darnos cuenta que a nivel mundial hay un fenómeno muy interesante en Asia y en Europa donde hay muchísima inversión extranjera directa que está yendo por supuesto a plantas equipo fierros pero muchísima de esta inversión está yendo de manera creciente a la economía digital es decir investigación e inversión en aplicaciones de software para fortalecer las relaciones B2B pero también en términos de dar oportunidades a las empresas a conectar directamente con los consumidores y vemos en México un crecimiento muy importante de este segmento de aquí al futuro y otro aspecto fundamental como tercer rubro es el tema del sector agropecuario y agroindustrial si algo nos enseñó el T-MEC perdón la crisis del COVID es que estos sectores van a seguir siendo esenciales en nuestra región y México está muy bien posicionado para seguir siendo el principal proveedor de alimentos de esta región y otras regiones del mundo también y otro sector que se va a beneficiar de manera importante del crecimiento del comercio es el sector de logística y transporte México va a ser exitoso en aprovechar el T-MEC y los demás tratados en la medida en que desarrollemos mecanismos de logística y transporte eficientes y que incrementemos la infraestructura para el transporte entonces estos son los sectores que vemos con gran potencial hacia el futuro y muy rápidamente hablamos un poco de lo que viene siendo las oportunidades de nearshoring y pongámosle algo de números al asunto es decir hablamos de las oportunidades de que las empresas empiecen a regresar al continente a regresar a América del Norte y además de esto tenemos una situación que no podemos ignorar que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China esta guerra comercial nos permitió el año pasado consolidarnos como el primer socio comercial de Estados Unidos porque empezamos a sustituir a China en aquellos productos donde tenían ya aranceles prohibitivos ante Estados Unidos y nos consolidamos como el primer socio aquí la UNCTAD hizo un análisis muy interesante en donde mide el grado de integración de componentes chinos en diversos sectores este índice que se presenta en la mano derecha de la pantalla nos enseña el grado de integración es decir mientras se acerque a uno el índice quiere decir que hay mayor presencia o integración de componentes chinos y vemos instrumentos de precisión maquinaria sector automotriz equipo de comunicación y telecomunicaciones y lo que hacen en la UNCTAD es hacer un análisis de qué sucede cuando hay una caída simplemente del 2% en la penetración de productos y componentes chinos en estos sectores debido a la situación global debido a la guerra comercial con Estados Unidos y el resultado se enseña en el cuadro de la izquierda donde para el sector automotriz por el simple hecho que 2% de los componentes chinos dejen de entrar a Estados Unidos o al mercado mundial se generan oportunidades de más de 7 mil millones de dólares para productos mexicanos para sustituir a los chinos o de otras partes del mundo por eso estamos compitiendo con otras partes del mundo para sustituir a China en el mercado estadounidense pero vean estas cifras en equipo de comunicación más de 5 mil millones maquinaria eléctrica casi 5 mil millones y así se puede hacer el análisis para todos los sectores esto significa que con la coyuntura derivada del COVID-19 es decir el nearshoring que se está acelerando y la guerra comercial en Estados Unidos y China México tiene una gran oportunidad de posicionarse y ser atractivo para la inversión extranjera que nos permite entrar en estos sectores y muchos más de manera creciente hacia el futuro ahora nos gusta presentar esta lámina porque cuando analizamos las oportunidades que existen ya hablábamos de la oportunidad de incrementar el comercio en América del Norte pero también atraer más inversión un análisis que hemos hecho aquí en Agon en nuestro despacho es establecer una guía de cumplimiento del T-MEC es un instrumento ágil que en lugar de obligar a las empresas a revisar las más de 1.500 páginas del tratado tratamos de resumir 6 o 7 categorías principales que cada empresa independientemente de su sector debe analizar y hablaba yo del capítulo laboral un capítulo con disciplinas que ahora tienen dientes que pueden llevar a casos de solución de controversias en materia específica sobre el tema que ya mencioné sobre democracia sindical hay un mecanismo de respuesta rápida que puede llevar a una solución de un panel en cuestión de meses y en ese sentido las sanciones se van directamente al nivel de planta es decir se analiza la situación de democracia sindical en una planta en particular y si se determina que hay una violación recurrente a las leyes laborales mexicanas que confieren una ventaja indebida de punto de vista de competitividad en comercio e inversión puede haber sanciones que van desde sanciones monetarias hasta prohibir las exportaciones de dicha planta entonces es muy importante que se preparen las empresas para ver si están listas para cumplir con todos estos elementos es algo que nosotros estamos ayudando en términos de apoyar a hacer este análisis de auditoría interna no solo en la parte laboral sino en los demás temas que listamos aquí hablamos un poco de reglas de origen es fundamental que cada empresa en su sector entienda qué cambios hubo en materia de reglas de origen y cómo se van a implementar también en materia de procedimientos aduaneros y facilitación comercial hubo cambios importantes en el tratado que facilitan el comercio pero hay que entender la nueva dinámica de los procedimientos aduaneros porque pueden darle grandes beneficios en términos de reducir costos a las empresas y para que sigan aquellas que ya están operando en América del Norte que sigan beneficiándose de acceso preferencial Estados Unidos y Canadá ya hablaba yo también del comercio digital y la importancia de entender cómo se va a facilitar el comercio digital en nuestra región entender las nuevas reglas y ayudar a las pymes a capacitarse para aprovechar el comercio digital y aquellas empresas que estén ya sea en el sector de producción energética o de servicios a la industria energética entender que la reforma energética está consolidada en el TN a pesar de algunas declaraciones que se han escuchado por ahí por parte del gobierno la reforma energética está consolidada en el T-MEC así como está consolidada en el acuerdo transpacífico y nuestro tratado con la Unión Europea entonces es una guía de cumplimiento relativamente fácil y podemos apoyarlos en ese sentido hay que hablar también de las oportunidades ya me voy a la parte final del T-MEC junto con los riesgos es decir va a haber grandes oportunidades de comercio de inversión pero la coyuntura en la que estamos hoy en día no la podemos ignorar y es el hecho de que hay un año electoral en Estados Unidos elecciones en noviembre una creciente tendencia proteccionista hay esfuerzos nuevamente para establecer restricciones en materia del comercio agropecuario de México Estados Unidos existe el riesgo que de aquí a noviembre se inicien casos laborales en contra de México no necesariamente casos justificados sino simplemente un esfuerzo político para que la administración Trump quede bien con sus sindicatos con mira a las elecciones de noviembre siempre está la volatilidad del presidente Trump en materia de regresar las amenazas de incrementos unilaterales de aranceles claro que como ya lo mencionaba yo cada vez se vuelve más costoso para el presidente Trump tomar estas decisiones por lo menos en contra de sus socios de América del Norte por el hecho de que ya tenemos en vigor el T-MEC y también tenemos un problema en materia de la OMC donde Estados Unidos está haciendo esfuerzos para minar el mecanismo de apelación de solución de disputas no es un problema que enfrentaríamos de manera inmediata pero en caso de que no logremos resolver alguna disputa en el T-MEC es muy importante como lo hicimos a lo largo de la vida del Telecán tener este acceso a la Organización Mundial de Comercio por último ya las últimas dos láminas todo esto que he presentado es muy importante para el país en términos de las oportunidades que va a generar el T-MEC y la política comercial de México pero todo esto tiene que ir de la mano con un programa de políticas públicas en México que favorezcan la inversión es decir tiene que haber congruencias entre las políticas que toma el gobierno en México y los compromisos que se han plasmado en el T-MEC la administración López Obrador ha señalado que el T-MEC va a ser un gran instrumento para el crecimiento económico de México y para ayudarnos a salir de la crisis lo cual es cierto no habrá un impacto inmediato porque tenemos una crisis económica muy grave en este momento yo creo que el impacto positivo lo vamos a empezar a sentir hacia finales de este año principios del año siguiente pero al mismo tiempo no podemos tener en México políticas que vayan en contra de lo que está plasmado en el T-MEC y nuestros demás tratados es decir políticas que vayan en contra de las energías renovables consultas públicas que cancelen inversiones multimillonarias de empresas en el norte del país en fin ese tipo de políticas tenemos que asegurar que sean favorables a la inversión y respeten nuestro tratado también se tiene que garantizar la independencia de los reguladores este es un aspecto muy importante en todo país que haya mantenido un crecimiento sostenido a lo largo de décadas gozan de la independencia de reguladores que establecen un contrapeso garantizan la eliminación de monopolios garantizan que no hay una injerencia política en la operación de la economía y eso es muy importante tanto la COFESE el Instituto Federal de Telecomunicaciones la Comisión Reguladora de Energía y muchos otros organismos deben respetarse por supuesto suena obvio el tercer elemento que es implementar correctamente el T-MEC y está relacionado con el primer punto para gozar de acceso irrestrito a Estados Unidos y Canadá nosotros tenemos que asegurarnos que cumplimos en México y también tenemos que incrementar el grado de cooperación entre el gobierno y sector productivo del país no solo para aprovechar el T-MEC pero para salir de la crisis económica en la que estamos en este momento y así todos estos factores tomados de manera conjunta reducen el riesgo país y nos hace más atractivo a la inversión por último ¿qué debe hacer México en el mundo? ya hablábamos de la necesidad de implementar correctamente el T-MEC en México pero también tomar una posición firme ante Estados Unidos sobre todo en año electoral para que ellos mismos no implementen políticas proteccionistas esto es muy importante y en otras regiones del mundo aprovechar los tratados que ya tenemos en vigor con Asia-Pacífico la nueva versión del Telecom del acuerdo que tenemos con la Unión Europea aprovechar la alianza del Pacífico y esto implica que el sector privado en cada uno de nuestros estados las Secretarías de Desarrollo Económico y Comercial de los Estados también junto con la Federación metamos el pie en el acelerador para promover activamente a México como un país que está abierto a la inversión dispuesto a cumplir con sus compromisos internacionales y todo esto a nivel federal implica que ahora que desapareció ProMéxico la Cancillería se ocupe de lleno de esta labor y eso implica incrementar el presupuesto y capacitar a todos los funcionarios de embajadas y consulados para que en ese sentido promuevan activamente a México estoy convencido que si hacemos las cosas bien desde el punto de vista doméstico desde el punto de vista de políticas públicas implementación del T-MEC y promoción activa en el extranjero vamos a seguir siendo uno de los principales países en materia de comercio internacional y además de ello vamos a contribuir al desarrollo económico de nuestro país les agradezco muchísimo su tiempo aquí están mis datos y estoy a sus órdenes en un momento para contestar sus preguntas muchas gracias Ken como siempre cada vez que se te escucha es un valor agregado adicional que tomamos todas las empresas muchas gracias creo que algo importante que va a resaltar de lo que Ken nos acaba de mencionar y que es un mensaje para todos es aprovechar ¿cómo podemos aprovechar el tema? y básicamente son tres temas que me dejaste muy importantes uno es la atracción de la inversión muy importante poner un focus en la economía digital que también se ha vuelto ahora primordial y tercero también ponerle un énfasis al reforzamiento en los sectores esenciales como tú mencionaste el sector agrícola el alimentario la logística el transporte es básico pero todo esto se logra siempre y cuando las empresas cumplamos o sea cumplamos con las reglas de origen y con todo lo que el tratado nos exige y la mejor manera de cumplirlo es conocerlo y si no lo conocemos o creemos que es difícil de aprender por lo complicado entonces asesorarnos con profesionales que saben como Ken los cuales pueden ayudar a las empresas a que cumplan con esto así que muchas gracias Ken por tu participación y bueno pasamos ahora con otra personalidad el licenciado Fernando Ruiz Huarte la verdad es que yo se los digo llevo más de 20 años en el COMCE y les puedo decir honestamente que el COMCE es lo que es por el apoyo y dinamismo que el licenciado Valentín Díez y el licenciado Fernando Ruiz le han dado a este a este organismo siempre nos han ayudado siempre nos han apoyado han tenido siempre la iniciativa de estar un paso adelante con la industria nacional para apoyarnos en cuanto sea necesario en temas de comercio internacional inversión no me ha llegado lo mandó Fernando les voy a contar un poco de su trayectoria Fernando es economista bien colega de Ken y colega mío tiene estudios en AVE1 del IPADE también en comercialización internacional en la OEA y bueno la experiencia es muy 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 grande su experiencia ha sido a todo nivel a nivel directivo en comercialización internacional en operaciones de comercio exterior en temas de transporte en temas de logística en terminales intermodales él tiene experiencia ya desde el año 73 imagínense en organismos empresariales les voy a mencionar algunos serían Semay Canacintra con Camín Canaco Camintram Canier y Comse y bueno aquí es muy importante también mencionar que Fernando también ha participado como miembro de los cuartos de junto a ese que fue el famoso G3 que era el tratado de libre comercio entre Colombia Venezuela y México y que luego se volvió G2 porque se salió Venezuela también estuvo en las situaciones de México en el acuerdo México-Chile y bueno actualmente Fernando funge como vicepresidente y director general le vamos a dar la bienvenida y Fernando pues muchas gracias también por aceptar esta invitación y estamos muy atentos a lo que nos tengas que decir adelante al contrario yo agradezco mucho a Comse Sur a Antar Mendoza a José la oportunidad que nos dan para este tipo de eventos sumarlo como un evento de Comses en general no solo Comses Sur sino todos los miembros de Comse que quisieran afiliarse y me da mucho gusto ver que hay presidentes y empresarios de otros estados de la república con lo cual pues está dando esta este trabajo en equipo que tanto nos ha solicitado nuestro presidente don Valentín Díez Morodo sobre el tema sobre esta videoconferencia pues ya me dejan poco que hablar ya lo que mencionó mi presidente don Valentín Díez Morodo y luego Kent con esa amplia ponencia que acaba de darnos el conocimiento que tiene porque además como bien lo comentaste Fausto pues él estuvo en el Telecán yo también participé en esas negociaciones en cuarto de junto y esa experiencia y luego la operación durante 25 años del Telecán pues le dio un conocimiento muy particular para poder hacer una buena negociación del T-MEC a pesar y hay que decirlo de la intención del presidente Trump por buscar que este nuevo acuerdo ayudara a promover la inversión en los Estados Unidos este y más que en México y un claro ejemplo de ello pues fue el tema de las reglas de origen que ahorita rápidamente trataremos pero antes de entrar a eso yo quisiera dar una muy rápida revisada de lo que es los resultados del Telecán en donde después de varios años México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos como ya se mencionó aquí como el tercer socio de Canadá y el principal socio comercial Estados Unidos de México y el cuarto socio comercial Canadá de México el comercio exterior de México vale la pena mencionar que llegó a en 2019 este en México Telecán a 601 mil millones de dólares y llegamos a exportaciones por 385 mil millones de dólares e importaciones por 216 mil lo que nos da un claro superávit comercial que ha sido muy importante en nuestro desarrollo entre los principales productos que que venimos comercializando con la región está como número uno las autopartes como número dos están las computadoras las las autopartes los los vehículos de transporte de mercancías los productos aislados para la electricidad por mencionar los principales ¿no? y también de lo principal que importamos pues están aceites de petróleo autopartes gas que es muy importante motores diésel y semidiésel también automóviles y este y aquí lo menciono porque si ustedes ven hay productos comunes la que sigue por favor que nos van a permitir tener una mayor integración comercial a mí me parece que es muy importante ver que la exportación de México en el 89% son manufacturas y el 4% productos agrícolas y solamente el 7% petroleras y extractivas tenemos en el 2019 una exportación de 461 mil millones de dólares que es la cifra más alta de exportación que ha tenido este país y que el 82% fue dirigido a los Estados Unidos bien esto que esto que nos significa esto nos significa que gracias al TEMEC la lo que a mí me gusta más es que se está promoviendo como una región y se está viendo más como una región que como se veía el Telecán y al verse como una región esto lo que nos propicia es que como somos un país exportador de manufacturas podemos crecer en el valor agregado de nuestras manufacturas es decir fortalecer nuestras cadenas de valor y creo que ese es un tema muy importante y por eso es que entre los ejemplos que pongo aquí de exportaciones por su importancia es el tema de las importaciones y de las exportaciones que hemos tenido con la industria automotriz la industria automotriz como ustedes ven en el 2019 pues fue de 46 mil 832 mil millones de dólares y enero abril se redujo un poco como consecuencia o un mucho como la consecuencia del parón que hubo como consecuencia de esta crisis que tenemos de salud pues en el mundo si bien es cierto que hubo una disminución importante en la exportación de la industria automotriz nosotros esperamos que esta se reponga y que no solo eso sino que sea un área de ventaja para el incremento de las exportaciones pero también para el tema de las inversiones la que sigue por favor es muy importante en el TEMEC que se hable de la pequeña y mediana industria que se haya tomado un capítulo que reconoce el papel fundamental que tienen las PYMES para mantener el dinamismo la competitividad y el crecimiento económico de nuestro país y más ahora que estamos saliendo de una o que estamos inmersos en una crisis de salud y económica en donde parte de la recuperación será muy importante la participación de las PYMES en el acuerdo se habla de que las PYMES pues van a promover la cooperación para generar espacios y facilitación en el desarrollo de las PYMES buscar incrementar la participación de las PYMES en los flujos de comercio o inversión e incentivar a las PYMES como proveedores de la gran empresa exportadora aquí me parece que el TEMEC nos da una gran oportunidad el movimiento de las reglas de origen nos pueden permitir fortalecer nuestras cadenas de valor y fortalecer la inversión de otros países como Asia y Europa hacia México porque ya la crisis comercial entre Estados Unidos y China como lo mencionó ya Kent la crisis sanitaria que está en este momento el tema político en los Estados Unidos demuestran como ya también se mencionó aquí pues demuestran que las cadenas de valor entre más cerca estén más seguras son y mejor podan operar de tal manera que eso nos puede traer una inversión de estos países proveedores hoy de los Estados Unidos y de México con productos intermedios que después exportamos a Estados Unidos pues se ve muy claramente la necesidad de que estén en cualquiera de estos tres países Estados Unidos Canadá o México nosotros pensamos que México tiene ventajas sobre Estados Unidos y Canadá pero lo tenemos que demostrar con hechos y tenemos que tener una política que permita que venga esa inversión a México que sea previsible que no haya cambios en las reglas del juego y que le dé seguridad al inversionista y aquí las pymes van a jugar un papel muy importante porque bien pueden ser alianzas estratégicas que hagan con las inversiones de Asia o de Europa para hablar de dos grandes regiones o bien ser proveedores de algunas manufacturas artículos o servicios para esta nueva inversión que venga a México y acompañarlos por el conocimiento que ya tenemos en todos los temas de logística y de transporte hacia el mercado de los Estados Unidos y Canadá entonces yo ahí veo yo ahí veo una gran oportunidad para el crecimiento de la inversión y el crecimiento de las pymes hoy vamos a ver el valor de las pymes en las exportaciones de los tres países del T-MEC Estados Unidos pues tiene un valor que representa el 14% del total México tiene el 5% y Canadá el 28% entonces tenemos que ver que está haciendo bien Canadá para hacer lo mismo porque realmente el porcentaje del valor exportado de las pymes 5% es preocupante y demuestra la poca participación que tiene este sector en el comercio exterior porque en las importaciones si bien es un poco más pero pues llega al 7% contra Estados Unidos 10% y Canadá nuevamente con un 23% entonces estos números los pongo porque nos demuestran muy claramente toda el área de oportunidad que tenemos en la inversión que venga y en el desarrollo de las pymes como exportadores indirectos como proveedores de la gran empresa exportadora y esto fortalecerá el mercado nacional por su efecto multiplicador de tal manera que tenemos que trabajar en hacer a nuestras pymes proveedoras exportadoras indirectas y también en exportadoras directas la que sigue por favor ahora bien una de las herramientas que podemos tomar para el crecimiento de nuestro comercio exterior y sobre todo hoy en la pandemia es el impulso digital el comercio electrónico y esto está en el capítulo 19 del TEMEC que ya también se mencionó aquí pero yo quisiera decir que esto viene a fortalecer mucho la posibilidad de que las pymes puedan estar en el comercio exterior el crecimiento del e-commerce el fortalecimiento del e-commerce la utilización y sobre todo en estos momentos del comercio electrónico viene a apoyar y a facilitar la exportación directa de las pymes porque pueden a través de estos mecanismos ofertar sus productos tener un canal de distribución de sus productos de promoción de sus productos y también de comercialización a través de la utilización de las empresas de mensajería donde una pequeña empresa puede mandar pequeños pedidos a través de estas empresas de mensajería utilizando el apoyo y la facilidad que nos da la legislación en los de mínimis que espero Estados Unidos haya mantenido en los 800 dólares que tenía por ahí es una duda que tengo que ojalá no me puedas aclarar pero si es así hay que aprovecharlo porque podemos hacer pedidos hasta de 800 dólares por deníminis utilizando las empresas de pacatería y le resolvemos a través del e-commerce a las pequeñas y medianas empresas la promoción el canal de distribución y el transporte y esto facilita mucho en que puedan empezar a exportar e ir creciendo y no quedarse ahí además de la posibilidad de fortalecer sus lazos con sus distintos proveedores y esto yo creo que puede ser algo que debemos de utilizar por otro lado me parece sí me parece que para la facilitación comercial viene a apoyar la competitividad nosotros como México independientemente del acuerdo tenemos que fortalecer nuestra competitividad tenemos que seguir siendo competitivos tenemos que seguir diversificando nuestras exportaciones y aquí estoy hablando de diversificarlas en el mercado de los Estados Unidos está muy cargada la exportación de México en unos cuantos productos entonces tenemos que fortalecer diversificar nuestros productos de exportación y también diversificar nuestro mercado dentro de Estados Unidos hay estados en los Estados Unidos que nuestra presencia no es tan importante como en Texas o en California para poner dos ejemplos ahí también tenemos que trabajar diversificar productos diversificar en los estados de Estados Unidos mercados y diversificar la participación o fortalecer la participación de las pymes y en esto la facilitación comercial y aduanera nos puede ayudar mucho porque vamos a trabajar en por ejemplo en acceso al comercio pero lo más importante son los despachos conjuntos vamos a tener la posibilidad de tener despachos conjuntos en donde vamos en lugar de tener un despacho aduanero en los Estados Unidos y otro en México o uno en México y luego otro en Estados Unidos vamos a tener un solo despacho y esto nos va a reducir costos en las operaciones aduaneras y nos va a reducir tiempos por los almacenajes y por las maniobras además de los tiempos para hacer la nacionalización vamos a tener también medidas de facilitación comercial como las ventanillas únicas que nos van a poder permitir comunicarnos más y poder hacer repito las operaciones más rápidas más eficientes los cruces más eficientes y vamos a reducir los gastos de aduanas y de transporte además de transparentar los procesos administrativos que nos permitan operar más eficientemente yo creo que tenemos que tomar en cuenta esta facilitación aduanera y comercial y verla como eso como una facilitación y sobre todo evitar prácticas proteccionistas que tenemos que tener que combatir porque pues están creciendo no solo en México en el mundo y el organismo que nos ayuda a eliminar estas prácticas pues se anda en problemas que es OMC hay una crisis en OMC y también vamos a tener que operar o participar en esos temas creo que la siguiente por favor que es simplemente para darles las gracias y decirles que COMCE a través de COMCE nacional y de los COMCE estatales y de las áreas internacionales es su mejor aliado en negocios internacionales para llevar al mundo lo mejor de México y traer a México lo mejor del mundo muchísimas gracias gracias Fernando creo que la cuestión es muy importante yo me voy a básicamente cinco una mencionaste las pymes eso es muy importante de hecho a mis alumnos siempre les digo que revisen ese capítulo porque va a proveer muchos beneficios aquellos medianas y pequeñas empresas que decidan iniciar un negocio bajo el concepto de USMCA y creo que eso no hay que dejarlo de al lado lo mismo el tema de comercio electrónico que también Ken ya mencionó hablarse de diversificar y eso es muy importante eso es muy muy importante para el tema de poder tener también mercados alternativos el enfoque a estados también es muy importante porque en Estados Unidos debemos de buscar también los nichos de oportunidad no es lo mismo el nicho que tenga Texas que el que tenga Tennessee por ejemplo que tenga Florida y finalmente la facilitación aduanera que es un capítulo especial que está en el USMCA el cual nos va a dar también muchísimos beneficios en cuanto a darnos esa posibilidad de agilizar trámites aduaneros y evitar tener complicaciones en el cruce de mercancías finalmente Fer nada más preguntabas del tema del minimis aquí bueno Ken no me dejará mentir o me corregirá pero teníamos cuotas cada país Estados Unidos 800 dólares para exportar ventas en online Canadá tenía 16 dólares canadienses y México contaba con una cuota de 50 dólares bajo el USMCA lo que quedó fue Estados Unidos mantiene la cuota de 800 dólares americanos Canadá tiene ahora la cuota de 117 al igual que México eso fue lo que se aumentó en cuanto al de minimis para ventas online que es un máximo monto para vender productos libres de aranceles es una buena noticia que se mantuviera Estados Unidos los 800 dólares sí muy bien gracias Fer y vamos a abrir ahora por favor el auditorio para poder escuchar preguntas dirigidas a nuestros panelistas así que por favor le voy a pedir a Josetina que me apoye para poder abrir micrófonos a las personas que están alzando la mano para poder iniciar este panel de preguntas por favor gracias listo Fausto ya hay algunas preguntas que se están gestando bien el chat si alguien gusta abrir su micrófono sin ningún problema solo les pedimos que levanten su manita por favor listo Heriberto Cortés listo muy buenos días muy buenos días don Valentín buenos días a todos quienes nos acompañan en el día de hoy es para Kenny la pregunta la ley es espejo en materia fitosanitaria porque una cosa es el tratado en materia comercial y el otro es la obediencia a la ley como en México lo hay en la ley federal de sanidad vegetal de sanidad animal como quedó siempre el manejo de las espejo en cuanto a la obediencia sobre todo por importación Estados Unidos de carne mexicana y de frescos son las en el caso las reglas de operación como vamos a poder tener de la FDA ese respaldo para nuestros productos mexicanos Kenny muchas gracias y gracias por la invitación muchísimas gracias mira uno de los temas principales que intentamos hacer en la negociación como tenemos prácticamente todos los productos dentro del comercio de México Estados Unidos principalmente en cero aranceles en el sector agropecuario el enfoque fue como facilitar el comercio ahí entran también todas las medidas de facilitación comercial en la frontera pero un capítulo muy importante como bien señalas es todo lo relativo a medidas sanitarias y fitosanitarias ahí lo que se trató de hacer es introducir medidas y compromisos para facilitar el comercio a través de la transparencia es decir establecer compromisos aún más estrictos de lo que se tenía en T-MEC en materia de el compromiso de que todas las reglamentaciones que se establezcan obviamente respetando la soberanía y lo establecido en las propias leyes de los tres países pero que cada regulación en materia sanitaria y fitosanitaria que simplemente sea basada en ciencia no sea utilizado como un mecanismo para establecer barreras comerciales y además se establecen medidas más claras para tratar de darle prioridad a las solicitudes por ejemplo de análisis de riesgo de productos de la región versus otras regiones del mundo ¿qué es lo que pasaba con anterioridad? ahora tú sabes que gracias al TLCAN se logró eliminar un obstáculo de más de 84 años al acuacate mexicano en Estados Unidos pero tomó mucho tiempo de todas maneras lograr la eliminación de este obstáculo lo mismo en materia por ejemplo de exportación de cerdo mexicano el tema de fiebre porcina clásica tardó más de 15 años en resolverse entonces México insistió mucho en la negociación del T-MEC que esto debía cambiar que tenemos que tener plazos más cortos es decir reducir los tramos burocráticos en la parte de análisis de riesgo es decir no comprometer el análisis técnico y científico eso tiene que llevarse a cabo de conformidad con lo que dicta cada país y siguiendo digamos criterios científicos pero en todos los tramos burocráticos que se pueda recortar asegurar que tarden menos en dar la autorización sanitaria y se establecen mecanismos también muy importantes en materia de regionalización y equivalencia equivalencia en el sentido de ir avanzando cada vez más hacia una convergencia regulatoria en materia sanitaria y fitosanitaria que no tengamos estándares tan diferentes en México Estados Unidos y Canadá y en términos de regionalización y compartimentalización lo que esto significa es que si hay un brote de alguna enfermedad ya sea como se dio en Arkansas de influencia aviar que México no le cierre todo el comercio de pollo a Estados Unidos sino que se enfoque en crear un cordón sanitario en el condado en donde se dio el brote y ahí se implementen soluciones esto nos conviene mucho a México porque a lo largo del tiempo en la vida del telecán Estados Unidos se implementó muchas medidas de corte proteccionista por ejemplo cuando detectaban una infección de salmonellosis en sandía o en melón o en fresa automáticamente por provenir de México la fruta cerraban toda la frontera cuando muchas veces las contaminaciones se daban ya del lado estadounidense y mal manejo en el transporte desde la frontera a la naquel todo eso se está mejorando a través del T-MEC estableciendo reglas claras para que no cierres el comercio a la frontera en un producto en particular cuando se detecta un problema y por supuesto todo esto está sujeto a solución de controversias entonces estas amenazas de Estados Unidos de hacer más inspecciones en frontera a los productos mexicanos nuevamente está saliendo el tema de que si van a prohibir la importación de ganado en pie cosas que ya habíamos sufrido en el pasado existen los mecanismos en el T-MEC aún más que en el T-LECAN para defendernos y eso es un aspecto positivo para balancear la relación con Estados Unidos y asegurar que el comercio agropecuario siga avanzando Muchas gracias doctor Ken si alguien más por favor tiene alguna pregunta puede listo Naira Espinosa Sí, muchas gracias también dirigido al doctor Ken con respecto a las barreras de fitosanidad bueno yo estoy en el estado de Chiapas y la verdad es que el estado cuenta con muchas barreras puesto que somos estamos como estigmatizados con la mosca del Mediterráneo ahora hay una un punto muy importante con respecto al T-MEC que se hizo con esto con la ley FISMA eso también nos obstaculiza un poquito y que hace el gobierno con respecto al apoyo y no quiero decir que esto es responsabilidad del gobierno pero que está haciendo el gobierno con apoyar a las empresas con los productores y exportadores con la con la implementación de la ley FISMA que también eso nos pone muchas más barreras de las que ya teníamos aquí en esta parte del estado de Chiapas si yo diría hay dos elementos aquí el tema de la de la mosca mediterránea es un tema que durante años inclusive décadas la zagarpa a través de Senacica trabajaba y tenían el presupuesto para desarrollar por ejemplo plantas en el sur sureste del país literalmente plantas para producir como usted sabe moscas estériles que permitían ir eliminando la mosca mediterránea mosca de la fruta y otro tipo de plagas que afectan mucho a las regiones tropicales y al sur sureste de nuestro país esto había tenido un éxito muy importante en las últimas dirías yo en los últimos dos sexenios sin embargo ese es un tema que está enfrentándose en Senacica hoy en día cuando hablaba de los apoyos se suspendió por ejemplo el presupuesto para apoyar a estas plantas que desarrollan la capacidad de generar insectos estériles que a lo largo del tiempo lo que sucede es que van eliminando las poblaciones de los insectos nocivos entonces ese es un tema muy importante sabemos que a nivel del CNA están trabajando con el secretario Villalobos en la Zagarpa para tratar de recuperar digamos la posibilidad de que estos mecanismos de defensa que tenía en vigor Senacica en particular en lo referente a frutas y hortalizas que se pueda recuperar ese presupuesto porque una cosa es tener austeridad y otra cosa es hacer recortes en aspectos básicos para la sanidad vegetal y animal entonces ese es un tema que se tiene que trabajar y lo mismo sucede con los apoyos a las empresas para que tengan claro los diversos ordenamientos jurídicos o regulaciones de Estados Unidos Canadá o cualquier otro socio para proporcionar asesoría a las empresas yo recomendaría verlo por supuesto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado pero también en particular en los aspectos de cooperación de cómo tener más información y cómo capacitarse sobre qué les piden al entrar a Estados Unidos trabajar con SENACICA y también la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Zagarpa es un área que mucha gente no conoce yo estuve ahí por eso se lo puedo comentar proporciona mucha cooperación en términos de capacitación y apoyar a los empresarios que necesitan ayuda en temas de cooperación técnica muchas gracias perfecto Nora Ambris también tiene una pregunta si puedes abrir micrófono Nora ok entonces mientras avanzamos Chanique Rodríguez nos dice muchas gracias por esta plática que nos deja bien informados y que efectivamente debemos seguir siendo más competitivos será más conveniente diversificar nuestros negocios principales en Estados Unidos que mirar a otros lugares licenciado Fernando si nos podría contestar esta pregunta pues es una pregunta difícil pero yo diría que tenemos que aprovechar el T-MEC a todo a todo lo que podamos o sea si es importante diversificar dentro de los mismos Estados Unidos pero también no puedo decir que no es importante diversificar otros mercados sobre todo aprovechando los acuerdos que ya tenemos con los países de Asia con el TPP-11 que le llamo yo con Europa donde tenemos un acuerdo y estamos terminando la revisión y la modernización del acuerdo los acuerdos que tenemos en la Alianza Brasil Brasil el acuerdo con Ecuador si todos estos mercados pues son importantes igual que Centroamérica que es otro de nuestros mercados naturales entonces yo diría que más bien depende de un análisis de mercado de producto a mercado y es como tenemos que ir analizando las oportunidades comerciales yendo del mercado al producto y no del producto al mercado y eso nos va a ir definiendo donde tenemos más posibilidades donde somos más competitivos y donde podemos ir incrementando o ingresando en esos nuevos mercados perfecto licenciado me parece que Nora ya estaba lista y muchas gracias es una pregunta para Ken ante la iniciativa en Estados Unidos de reservar la compra de equipo de protección personal a empresas de ese país ahora con todo el impacto que se ha tenido por el COVID que se quiere hacer algo tipo variable amendment ¿qué opina Ken de que en México se busque cabildear para que se considere también a proveedores de Norteamérica especialmente de México muchas gracias Nora qué gusto saludarte definitivamente es un tema que yo creo que el gobierno de México si no lo está ya haciendo ya debería hacerlo hay grandes oportunidades como yo señalaba para que de aquí en adelante en toda la gama de equipo médico desde los temas que están relacionados con tu sector en términos de producción de textil y demás para equipo de protección personal se pueda proveer el mercado de Estados Unidos lo que demostró el COVID es que Estados Unidos no se da abasto en términos de la proveeduría de estos insumos básicos ya sea que estemos hablando de cubrebocas gorros batas en fin hay una gama de productos muy amplia donde no se dan abasto e inclusive México ha podido proveer muchos de estos productos si por razones proteccionistas relacionadas con todo el tema que conocemos bien de Buy American la situación con la elección decidieran ir en otra dirección se estarían dando un balazo en el pie yo creo que México está en condiciones de argumentar que no es congruente con el espíritu del T-MEC hay ciertas áreas como tú sabes en compras de gobierno que están reservadas por razones de seguridad nacional a proveedores únicamente por ejemplo del Departamento de Defensa de Estados Unidos etcétera pero este no tendría que ser uno de ellos entonces yo creo que el esfuerzo tanto del sector privado con contrapartes en Estados Unidos como del gobierno directamente señalando esto ante las autoridades de USTR como un problema potencial yo creo que se debería ya estar haciendo de hecho Muchísimas gracias Excelente Nora la pregunta ahora una pregunta para el licenciado Fernando ¿qué papel juegan en este nuevo acuerdo los agentes aduanales? Bueno no solo en este acuerdo desde el Telecán y tenemos que estar claros que esta es una continuación del Telecán realmente en todo lo que es la parte arancelaria es una verdadera continuación del Telecán hay algunos cambios en reglas de origen hay algunos cambios en la facilitación aduanera pero esto ya había empezado antes de que el TEMEC entrara en vigor desde el Telecán se han venido realizando despachos conjuntos se ha venido fortaleciendo las facilitaciones a través de los programas en Estados Unidos del CityPAC y en México del programa OEA en donde las empresas que participan en estos programas tienen una menor revisión en las aduanas tanto mexicana como la de los Estados Unidos y permiten un tráfico más eficiente más competitivo y aquí la participación de la gente aduanera es muy importante porque es la que realiza el despacho aduanero y la que puede recomendar a los empresarios pues que se incorporen a programas como el 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 operador económico autorizado como el de utilizar o realizar operaciones de despacho conjunto el 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 analizar la operación misma y buscar que esté toda la documentación que se requiera para hacer un despacho aduanal eficiente y eso es un análisis que tienen que hacer y tienen que orientar y capacitar a sus empresarios para que una vez que envíen el producto se aseguren de que están enviando toda la documentación necesaria y en este caso apoyarlos en la parte de certificados de origen hoy los certificados de origen este realmente las autoridades mexicanas y americanas van a estar revisando que se cumplan los las reglas de origen y que realmente el certificado sea eso sea una certificación de que se está cumpliendo con la regla de origen y ahí es muy importante como ya también lo mencionó Kent que se cada empresa revise cuál es la regla de origen que le corresponde y analizarla y creo que la gente aduanal puede ayudarlos en esa revisión también nosotros en Comce estamos haciendo certificaciones de las reglas de origen y con mucho gusto podemos apoyarlos gracias bueno de todas cuestiones de tiempo vamos a tener ya que cerrar el evento la verdad es que podría dar para mucho tiempo más pero pues hay que respetar también los horarios entonces pues no me queda más que a nombre de mi presidente Antara Mendoza agradecer primeramente a nuestro presidente nacional don Valentín Díez a nuestra secretaria Olivia Salomón en Puebla y nuestros excelentes panelistas esta oportunidad que nos dieron para poder expresar todo su sentir y conocimientos relativos a este nuevo acuerdo estoy seguro que el Comcesur como lo ha hecho desde que comenzó la negociación seguirá promocionando eventos y entrenamientos a los diferentes sectores que estén interesados en tomar recursos de reglas de origen seguimiento laboral acuerdos paralelos etcétera que puedan ayudarles a enriquecerse más en su cumplimiento bajo este nuevo acuerdo les agradezco muchísimo esta excelente oportunidad de poder escuchar gracias a todas las personas que atendieron este seminario y por favor no nos quedemos aquí yo creo que hay que darle todavía un forward y darle más más oportunidad a que se puedan escuchar sus excelentes palabras de conocimiento en cuanto a la materia gracias a todos y que tengan muy buena tarde muchas gracias gracias hasta luego gracias a todos gracias 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 don valentín gracias don valentín gracias secretaria hasta luego hasta luego muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias consej gracias a todos por participar gracias 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 ¡Gracias!